Hola amigos de youtube, ya estoy nuevamente aquí en mi canal, esperando que se encuentren fantásticos Uff, el día de hoy les traigo el siguiente tema Porque el chupacaguas, no, el chupacaguay ya no, ese güey ya no existe Jajajaja Sobre los sustos Si alguna vez Alguna vez has estado solo Y de repente Pasa esto Un, dos, tres Toca la pared ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tu mente imagina? Yo te lo voy a decir Imagina Que alguien tocó la pared Pero ¿Cómo va a ser eso posible? Si está solo Completamente Solo Gracias